El jefe del Estado Mayor Conjunto Vicealmirante José Jorge Fortín Aguilar recibió en su despacho la visita del Comandante General de la Guardia Nacional de Puerto Rico, General José Reyes y su distinguida Comitiva Militar. El distinguido visitante fue recibido con honores militares por parte de cadete de la Academia Militar de Honduras, General Francisco Morazán. El propósito de la visita fue reafirmar la alianza de cooperación existente entre ambas naciones. La reunión se enmarcó en un diálogo ameno y el apoyo que recibe Honduras en el manejo de emergencias producidas por fenómenos naturales que afectan a nuestros pueblos. Visitando el liderato militar acá en el país germano de Honduras, Puerto Rico y los Estados Unidos tienen una alianza de cooperación que hemos mantenido por los pasados 24 años. Es un intercambio de conocimiento, un intercambio de lecciones aprendidas, sobre todo en manejo de emergencias. Muchas de las emergencias que impactan al pueblo hondureño las vivimos también en Puerto Rico. Estamos todos en esa carretera, en esa ruta de huracanes. Así que es un intercambio y estamos muy contentos y muy agradecidos del liderato de acá de Honduras en todo ese apoyo e intercambio de actividades militares. En la audiencia también estuvieron presentes los comandantes del ejército, coronel de infantería Denis Ronaldo Macoy, de la Fuerza Aérea Hondureña, coronel de aviación Francisco Javier Serrano y de la Fuerza Naval de Honduras, capitán de navío Pablo Antonio Rodríguez, respectivamente. Entre una amena conversación en camaradería y la entrega de presentes, el comandante general de la Guardia Nacional de Puerto Rico, general José Reyes, reconoció la excelente labor que realizan las Fuerzas Armadas de Honduras ante la presencia de dichos embates de la naturaleza que se suscitan en el país. Con la Cámara de Olvin Oliva para Proyecciones Militares, les informó Melisa Oliva.